A ver, a ver. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro con Camiseta 22, una banda chilena de ska, cumbia y rock, que pues del año 2022 a la fecha han hecho una gran labor en la escena musical de Chile, y bueno, incluso internacional. Y es un placer recibirlos en México, en la red, para que nos anuncien su más reciente producción, titulada Viernes, es su más reciente sencillo, que cuenta con la colaboración de Panteón Rococó. Tengo la presencia de Tomás Maldonado, que es la voz de esta banda, y de Robinson Acuña, el guitarrista. Gracias por estar con nosotros en México, en la red. Gracias, Ricardo. Todo bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer. Platíquenos, por favor, de este lanzamiento, que bueno, pues tiene una colaboración con una de las bandas consentidas de México. Estamos súper contentos de esta colaboración que se dio. Tuvimos la oportunidad de conocer a los Panteón el año pasado, cuando anduvieron por acá en Chile. Se dio paulatinamente una muy buena onda entre las bandas y lo que se transformó en una canción que estamos ahora a punto de lanzar el próximo 17 de octubre para todo el mundo. Llevan, pues realmente poco tiempo, aunque sus antecedentes vienen de otra banda que hizo un break, que hizo un alto en el camino, y ustedes pues rápidamente se organizaron para continuar en la escena musical. Toda esa experiencia que, bueno, pues ya llevaba un gran recorrido, la han canalizado, y sobre todo han hecho una gira muy, muy interesante por su país, que ha incluido, pues muchísimas ciudades, llevan ya cerca de 100 conciertos, o más incluso de 100 conciertos, y pues va a ser muy interesante. ¿Cuál ha sido su experiencia en este ámbito de las presentaciones en directo? Lo que te iba a comentar es que, claro, pese al poco tiempo que lleva la banda, la banda tiene muchos shows en vivo, y el recorrido que llevamos se fundamenta también en las giras que hicimos por el País Vasco, por España, por México, con la banda anterior, que era Huachupé, que como bien dijiste tú, hizo un receso, y en ese break que hace la banda, aparece Camiseta 22, cuyo nombre es en honor a uno de los integrantes de la banda Huachupé, que falleció en un accidente de tránsito, y que no tuvo la oportunidad de hacer estas giras que hizo la banda Huachupé a México, y que ahora a nosotros nos toca de alguna forma como reivindicar, y volver a estar en la escena con esta nueva presentación y con esta nueva mini gira en la que andaremos por allá por México, promocionando esta canción de viernes junto a los Panteón Rococó. Será un placer tenerlos por aquí. ¿Cuándo llegan a México? Y tendrán una presentación hasta donde conozco, en la Colonia Roma. Vamos a estar entre el 22 y el 29 de octubre, vamos a hacer harta comunicación del lanzamiento de la canción, y vamos a estar tocando el viernes 25 de octubre en el Foro Escarabajo, ahí en Querétaro 226, en Roma Norte. Eso, contentos con lo que se nos viene, porque volver a México era una de nuestras metas, y estamos muy contentos de poder volver a ver al público mexicano que nos seguía de Huachupé, que también de alguna forma ha heredado Camiseta 22. En Camiseta 22 se han caracterizado por tener colaboraciones con grandes artistas, con agrupaciones de gran renombre, y esto es muy interesante. Ya les tocó con esta canción con Panteón Rococó, pero también han tenido alguna experiencia con Auténticos Decadentes. ¿Cómo han sido estas dos experiencias de colaboraciones? ¿Y cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre una banda y otra en cuanto a Auténticos Decadentes y Panteón Rococó? Sí, con Auténticos Decadentes nosotros tuvimos la posibilidad de girar, en México mismo, cuando estuvimos con ellos en muchos conciertos, junto a los Auténticos Decadentes y junto a los Caligaris, que eran dos bandas que en ese tiempo y ahora también siguen actuando mucho. Hoy día ya ellos han mantenido una continuidad en su desarrollo artístico que les ha permitido estar muy vigentes y muy presentes, y ya tienen una carrera súper estrecha y súper consagrada. Entonces, como nos topábamos con ellos en estas giras de México, las veces que ellos venían a Chile fue como muy natural y muy orgánico poder grabar una canción juntos, y la experiencia es distinta, pero es bastante similar en la buena onda que se dio, y se dio de manera muy natural con el mosca de los Auténticos Decadentes. Yo particularmente me fui de gira también con los Auténticos Decadentes cuando sus vocalistas estaban con problemas de COVID, etc. y venir a parchar ahí algunos conciertos, para mí todo un orgullo porque era una banda de la que fui muy fan desde chico, entonces fue como una experiencia muy bonita, y con los Panteos fue muy potente porque fue muy rápida, surgió en un hotel donde grabamos la canción de manera muy rápida, y de ahí a un concierto muy grande, un concierto que acá en Chile muchos nos estaban dando en que eran unos festivales mestizos que ocurrió con bandas de ska consagradas, con los mismos escapes, con Panteón Rococó, con los Auténticos Decadentes, con Bersuit, con Camiseta 22, así que fue una experiencia súper energizante, y que nos dio el puntapié como para seguir adelante con esto de la música y poder volver a visitar México. ¿Cómo está ahora la escena del rock, del ska, allá en Chile, en Sudamérica en general, pero en Chile en particular? Pues venimos de una época de pandemia, de un parón que pues terminó con muchos lugares, cerraron muchas salas donde se presentaban conciertos, en fin, ha sido difícil el restablecer toda la escena. ¿Cómo está la situación en Chile ahora, y en particular para estos géneros? Ha habido un reordenamiento respecto a eso mismo que tú dices, muchos locales que eran habituales de shows previo a la pandemia, varios cerraron porque a esos locales les fue imposible mantenerlos con vida durante la pandemia. Eso sumado también a que ha habido en Chile principalmente, no sé en esto qué pasará en México, pero el afianzamiento que ha tenido la música urbana en Chile tiene mucho alcance, entonces comenzó a haber un nuevo estilo de música con el cual comenzamos a convivir, y ahora hay muchos shows que son compartidos, festivales en que van bandas de cumbia, de reggae, de rock, y también de música urbana. Así que de alguna manera ese reordenamiento ha dado tribuna a todos los espacios musicales. Claro, eso sumado a que un montón de locales tradicionales, sobre todo en Santiago, que es como nuestro pequeño DF en el que convivimos, sufrió la pérdida de muchos lugares simbólicos, donde todos estos festivales de música mestiza, de ska, de cumbia, fueron perdiendo lugares, entonces en ese reordenamiento muchos espacios se han ido perdiendo, lamentablemente, y los eventos convocantes fueron abriendo su espacio también a otros géneros, que es una cuestión normal que suceda con la música, pero de alguna forma muchas bandas emblemáticas ya no tienen la gran cantidad de conciertos que sí la tuvieron en su momento. Finalmente, festivales como el Vive Latino, que tuvieron una gran apertura acá en México, aquí era impensable que una banda de música tropical o de música urbana estuviera incluida en un festival de rock, y ese Vive Latino, pues de alguna manera vino a abrir esas puertas y a romper paradigmas cuando los géneros no se podían mezclar, y ahora, bueno, pues no solamente se mezclan en un festival, sino que las mismas bandanas hacen colaboraciones con bandas de otros géneros, y esto ha sido una apertura que a muchos les gusta, a otros no, pero de alguna manera, pues es una manifestación cultural y como bien ustedes lo dicen, un reordenamiento que pues ojalá tome su cauce y esto permita que se vuelva a la normalidad que teníamos antes de la pandemia y muchos lugares reabra. En este contexto, ¿hacia dónde va Camiseta 22? Uf, buena pregunta. Yo creo que uno es fiel a vincularse mucho con el proceso creativo, y yo creo que en ese contexto lo que va sucediendo con el cambio de los tiempos y cómo de las formas uno comienza a nutrirse es que la apertura es algo que permite la generación de nuevo contenido, los nuevos procesos de composición. O sea, no sé, hace 10 años atrás para nosotros era impensado que pasáramos por un computador para hacer música, por ejemplo. Y hoy el computador pasó a ser una herramienta en la que todos, tanto música urbana, cumbia por un lado, rock por el otro, comenzó a transformarse de alguna manera en la herramienta para poder desarrollar procesos creativos. O sea, yo creo que las formas han ido de alguna manera sirviendo de ayuda no solo a los estilos que ya venían, sino que también a los nuevos que están apareciendo y que en algún momento van a tener estos oleajes por los cuales los otros también pasaron. Hoy la industria musical no se entiende sin Pro Tools, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es importante, pues, también que haya apertura para, pues, las nuevas tecnologías, incluso la inteligencia artificial que, pues, nunca va a sustituir, por supuesto, al sentimiento del ser humano, pero también, pues, puede ayudar en mucho a músicos que requieren, pues, de alguna herramienta distinta. ¿Y cómo ven ustedes eso de la inteligencia artificial aplicada al arte y, en particular, en el caso de la música? Yo creo que mientras exista en el ser humano la opción del cuestionamiento, el uso de las tecnologías no debería tener problemas. Entonces, nosotros que llevamos más rato en esto siempre llamar al cuestionamiento porque en la comodidad, muchas veces, no sé, por las nuevas generaciones, que no vayan a caer en este conformismo de que haya una aplicación que te vaya a solucionar una canción. Y eso, por favor, que no suceda. Pero nosotros los que llevamos más rato es solo llamar a la reflexión. Llamar a la reflexión. No hay que, yo creo que, o sea, las herramientas que han ido apareciendo permiten que uno pueda realizar más y mejores trabajos, pero no hay que descansar en ellas. Yo creo que esa es la gran reflexión respecto de esto. Sí, como una ayuda está bien, pero ya como sustitución de ninguna manera se puede permitir. Se perdería ya el concepto de arte como tal. Cerrarán 2022 propiamente con la gira en México, regresarán para el fin de año a su país. ¿Qué esperamos para 2025? Para el fin del 2024, por lo menos, Richard, es terminar el disco. Nosotros ya hemos lanzado dos singles, que son Juan y el Juicio Final, que son dos canciones que lanzamos. Ahora esta tercera, qué lindo que es el viernes, o viernes, junto al Panteón Rococó, sería el tercer single, y esperamos ya a fin de diciembre poder tener y mostrar el disco entero. Ese es nuestro objetivo. Ojalá que los planes se cumplan sin la necesidad de la inteligencia artificial. Ojalá que así sea. Además, también, siempre el destino marca, a veces, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y el caso de la colaboración con Panteón Rococó, pues la situación climática nos ayudó para poderse reunir, para poder hacer esta grabación. Y seguramente también el clima y la atmósfera de la escena del rock les va a ayudar mucho para que este disco sea un gran éxito. Háblenos, por favor, en particular de este lanzamiento del 17 de octubre, viernes, el single en colaboración con Panteón Rococó. Tal como tú decías, un día de lluvia en Santiago permitió que no se realizara un festival, que se reagendara un día después, dos días después. Y eso permitió, y esa casualidad permitió que tuviéramos la oportunidad de conocer a los Panteón, a Gorri. Y eso, de alguna manera, se transformó en una... Ese hecho fue una caja de Pandora que a medida que iban sucediendo las cosas que sucedieron ese fin de semana de octubre del año pasado, se transformaron en cosas que nosotros que somos unos resistentes de la música nos permitiera y nos diera un ánimo a continuar creando porque la canción de alguna manera que nosotros ya teníamos una maqueta muy avanzada, se transformó en una canción que hoy nos llena mucho de satisfacción de escucharla primero y segundo, como personas que estamos en el mundo creativo contentos porque creemos que van a pasar cosas con la canción con la gente, gente se va reflejada con la canción y eso es un proceso un cúlmine de un proceso muy enriquecedor previa a que la canción salga ya cuando la canción salga su destino es de ella así es solita recorrerá el camino seguramente Panteón Rococó viene de una gira muy extensa por Europa en Alemania en concreto los invitarán ustedes a que participen en este concierto en la Colonia Roma en octubre el día 25 de octubre están en México encantados sería una experiencia yo creo que sin igual para ambos pero en particular para Camiseta 22 llegar a México poder cantar esta canción pues por lo menos con alguno de los integrantes de Panteón Rococó algo más que quieran agregar nuevamente agradecer el espacio invitar a la gente a que siga las redes de Camiseta 22 en Instagram que que la oportunidad que tenemos de volver a México sea algo súper bonito para nosotros y para la gente ¿Algo más? No, mandarle un abrazo grande a toda la gente que siguió a Huachupé en su momento para que se reenamore con este nuevo proyecto de Camiseta 22 que lo estamos haciendo con mucho cariño y nuestra vida tiene mucho que ver con 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 lo que vivimos con lo que vivimos en México con con canciones con letras y con con mundos raros que vivimos allá en el DF y que de alguna forma nos devuelve a la vida y agradecido de estar vivo y de poder y de poder estar nuevamente con una posibilidad de seguir viajando un abrazo grande a todos pues muchas gracias por haber estado en México en la red seguramente te van a tener mucho éxito porque pues primero nos hermana una historia ya milenaria a Chile y a México una historia más reciente de los años 70 del siglo pasado cuando muchos chilenos llegaron a México y se quedaron aquí por situaciones que todos conocemos de la dictadura etcétera etcétera y bueno pues ha sido siempre una relación muy solidaria entre ambas naciones y entre pues los ciudadanos los pueblos que pues se ve reflejada también en en el cariño que se les se les da a todos los chilenos que vienen a México y bueno pues también en esta canción que es un asunto de festejo de nosotros también somos de mucho festejo de mucha fiesta y pues creo que será un gran éxito esta versión de viernes sí nuevamente agradecer el espacio la historia está súper vinculada recordar que vamos a estar el 25 de octubre tocando ahí en el en el Foro Escarabajo en el Barrio Roma reiterar la invitación lo de viernes claro es un festejo el disco va a tener muchos colores también tiene tiene colores de de la de reflexión de nostalgia pero también de alguna forma de de llamar al festejo de alguna forma como este antiguo toda al día a día en el cual estamos viendo pues agradecemos a a Tomás la voz y a Robinson la guitarra de camiseta veintidós por haber estado en México en la red esperaremos con ansia el día veinticinco de septiembre para verlos ahí en el Foro Escarabajo de la Colonia Roma muchas gracias saludos un abrazo grande abrazo gigantes abrazo de regreso gracias gracias Marisol cuídate mucho Richard igualmente muchas gracias igualmente gracias chao chao un abrazo un abrazo Gracias.